Buenos días, señores y señores, aquí estamos venidos a este encuentro a Fran Perú. A continuación voy a dejarlos con el señor Ricardo López Castillo, el director del área de desarrollo empresarial de Fran Perú, quien va a dar las palabras de bienes. Muy buenos días, muchas gracias a todos ustedes por estar en este seminario de internacionalización, cómo iniciar un negocio en los Estados Unidos. Primero, agradecer a Lorraine Pérez por su participación, agradecimiento especial, abogado principal Intercontinental Law Forum de Estados Unidos, y también a Rubén Rodinieri, funcionario de Fran Perú, con mucha experiencia en el trabajo en Estados Unidos, él fue delegado comercial en Nueva York. Entonces tenemos dos personas muy expertas y especializadas en el tema de Estados Unidos. Hace unos años comenzamos todo un proceso en Fran Perú de apoyar a las empresas y principalmente a las pymes en ese proceso de internacionalización. Es relativamente, me pongo relativamente entre gomillas, fácil de exportar. Pero uno de los principales puntos, en el caso de Fran Perú, uno de los principales objetivos, es que las empresas vayan avanzando en ese proceso de internacionalización. Estén un poquito más cerca al mercado. Y por eso les decía que es fácil exportar. Claro, desde su oficina, desde su mesa, es relativamente sencillo. Pero cuando uno comienza a acercarse al mercado, las cosas se pueden ir complicando un poco más, pero tiene una serie de ventajas. Por ejemplo, tenemos más información del mercado, conocemos más a nuestros clientes, conocemos más a los importadores, conocemos más a los distribuidores, en el fondo conocemos más a nuestros clientes. Tenemos más información. pero también podemos conseguir que los precios sean mucho mejores para nosotros. Una cosa es exportar desde acá, y otra cosa es exportar un poco más cerca al mercado. Tenemos más experiencia también. Vamos generando más experiencia en el trabajo de negociaciones, en el trabajo de gestión. Somos más competitivos. Y algunos dicen, algunos estudios y algunas referencias, dicen que las empresas pueden crecer cuatro veces más cuando entran en este proceso de internacionalización, y dos veces más de las empresas que exportan desde origen. Entonces, este proceso de internacionalización tiene algunas ventajas y lo hace interesante. Dejar un poco, la zona de confort, un poco a veces, para poder incursionar a los mercados internacionales. Pero por supuesto, en el trabajo de las PIN necesitan todo ese soporte, toda esa gestión, todo ese conocimiento, toda esa asociatividad necesaria para poder incursionar en los mercados internacionales. Claro que tiene que haber un etapa previo. En el caso con Perú, tenemos algunas herramientas que hemos comenzado a trabajar recientemente, hace apenas tres, cuatro años, con lo que es la ruta exportadora, especializadas. Y es un trabajo que busca principalmente creación de capacidades exportadoras, creación de capacidades exportadoras. Y esto es generar que las PINs tengan habilidades de gestión. Mejorar la gestión exportadora de las PINs. mejorar los aspectos cultivos de las PINs. Pero también hay algunos otros elementos. Tener la experiencia, darle las certificaciones necesarias, el desarrollo de marcas. Actualmente es sumamente importante todo este proceso de desarrollo de marcas que se dan a nivel internacional para poder salir a los mercados. En este caso, ya con Perú, ha comenzado a trabajar una serie de marcas sectoriales. En ese marco y en esa, este, ese paraguas que nos da la marca país. Marcas en el sector de confecciones, con la marca Perú, textiles del Perú, y hoy los superfoods, ¿no? En el caso de los alimentos. Pero que con algunas semanas o en unos meses saldrán los cafés del Perú, el cacao del Perú, son marcas que nos dan ventajas competitivas en los mercados internacionales. Pero también nos permite conocimientos. Tenemos que darle a las empresas todo lo que significa ir hacia el trabajo, hacia los canales de distribución, hacia los canales de comercialización, conocimientos de los rentails. Entonces, todas esas habilidades, toda esa experiencia que gana el exportador para poder llegar a los mercados internacionales. Esos son lo que nosotros llamamos los intangibles. Y hoy en día, dependiendo del sector, el 70, 80 o 90% del valor lo generan estos intangibles. Entonces, a la hora de ir a los mercados internacionales, a la hora de negociar, comienzan a surgir estos elementos diferenciales como una manera de mejorar la negociación, de mejorar la competitividad de las empresas. Y son estos intangibles los que finalmente generan el valor a las empresas. Algunas veces, la vez pasada, leía un artículo donde en un saco que vale 250 dólares o 300 o 400 dólares, el 90% era intangible. Y solamente el 10 o el 5% es la manufactura. Y en el caso del Perú, muchos sectores trabajamos principalmente en la manufactura. Por eso, el poco valor que generamos. Entonces, tenemos que comenzar a trabajar otros elementos para comenzar a darle más fuerza a ese trabajo de generar valor a nuestro producto. Darles valores, valores, elementos diferenciales que nos permitan competir en los mercados internacionales. Un segundo elemento, aparte de estas capacidades, de generar estas capacidades que estamos trabajando en Romperú, es la formación de redes. Las pequeñas y medianas empresas tienen que juntarse, tienen que unirse. A veces salir es complicado, a veces no tenemos la espalda financiera para poder salir a los mercados internacionales. Entonces, tenemos que juntarnos. Hace 15, 20 años atrás, las grandes empresas agroindustriales se juntaron. Se reunieron, formaron alianzas, formaron grupos, formaron consorcios. Y miren, obviamente, con el aporte privado, más inversión, más tecnología, más esfuerzo, más conocimiento, han logrado a estas alturas exportar más de 6 mil millones de dólares. Lo que va a ser, 10 o 15 años atrás, exportamos apenas 800 millones de dólares. Hoy importamos en más de 6 mil. Y eso fue porque potenciaron sus capacidades, se juntaron, y las pymes no quieren juntarse. No quieren juntarse, no quieren unirse. Obviamente hay problemas de desconfianza, pero creo que el propio trabajo, el propio esfuerzo que tienen que hacer, tienen que ir juntándose. Y en este trabajo, 15 años después, hemos recibido gratamente la necesidad de las empresas de poderse juntar. Y ya tenemos formados casi 10 grupos o consorcios de exportación. En el campo del sector maderero, que a veces es muy difícil, estamos tratando de reactivar un sector tan potente como el sector maderero, ya tenemos tres grupos de exportación formados. Uno en Loreto, dos en Madre de Dios, uno en Ucayano. Entonces, se han visto las necesidades de que la única manera de poder evolucionar en los mercados internacionales es en base a generar esas capacidades, esa información necesaria, pero juntos, a través de consorcios de exportación. En el campo del sector testil se ha montado un grupo de 10 diseñadores que piensan salir a los mercados internacionales. En el sector militar mecánico, hemos armado dos consorcios, el día de El Salvador y otro sin un cultivo. Y también en el sector de servicios, este año vamos a formar tres consorcios más. Entonces, ya las empresas, las pequeñas empresas y las medianas empresas, comienzan a ver esto como una necesidad para poder salir a los mercados internacionales. El tercer elemento en este escalamiento a los mercados internacionales es la gestión del conocimiento. Porque sin información, sin datos, no hay conocimiento. Datos más experiencia, más la... El trabajo que tenemos que hacer sobre esa información genera conocimiento. Y ustedes tienen mucha información en ProPerú, y muchas veces, o no la conocen, la ignoran, o no la usan. Seguro que por muchas razones. Tenemos en la página web información. Tenemos información más sistematizada en el mismo centro. Por ejemplo, ustedes pueden entrar hoy a Google Académico y pueden ver en ProPerú más de 3.000 documentos de rurgo de exportación. Que están ahí, para que ustedes las usen. Y posteriormente tendremos el aula virtual, donde habrá más información, mucho más sistematizada, pero para que haya, exista un auto-aprendizaje de las propias empresas. A veces a las empresas les cuesta venir hasta acá, hasta Basadre, les cuesta ir a otros centros de información, a otros centros de educación. Entonces ya no va a haber ese problema, porque van a tener, a ver, acá a dos meses, esta aula virtual que les va a permitir un auto-aprendizaje de temas puntuales de lo que es el escalamiento para los mercados internacionales. Y el cuarto elemento, que es ya vital en esta etapa de desarrollo, es la innovación. No, porque si nosotros no innovamos, morimos en el intento. Y ahí hay que ver un trabajo inicial, en el que estamos recién trabajando. Por ejemplo, estamos apoyando a las empresas para que lleven sus innovaciones en las ferias internacionales. Es por lo menos un pequeño elemento de apoyo a las empresas para poder incursionar en los mercados internacionales. Y todo esto no es otra cosa que la competitividad. Si ustedes suman las capacidades, suman la formación de redes, suman el conocimiento, suman la innovación, lo que les da es competitividad. Y ese es el trabajo que realizan por Perú. Y ese es el trabajo que tenemos hoy día en este seminario de internacionalización, cómo iniciar un negocio en los Estados Unidos. Sin base a qué, uno a la experiencia, a los datos, al conocimiento, la información que se traslada a las pequeñas y medianas empresas para ese escalamiento en los mercados internacionales. Muchas suerte, que les vaya bien y aprovechen todo este conocimiento que les van a brindar estos dos especialistas. Un aplauso para ellos. Muchas gracias. Recibía un grupo de empresas y instituciones comerciales para algunas ferias y algunas de estas empresas querían vender sus muestras. Entonces llegaba la feria, supuestamente en una feria no se vende la muestra, pero al final no sale el envío. Y decía, güey, por favor, ayúdenme a meter, me están pasando la tarjeta de crédito, por decir, ¿quién paga eso? No sé cómo podía hacer para recibir el pago. Entonces, sencillamente buscaba a otra expositora peruana que conocía, decía, si podía ayudar a su compatriota que estaba en este problema, ah, por supuesto, y pasa el PRS y vendía su marquería. Pero eso se volvió más recurrente en la medida que iban más empresas probadas a participar en ferias. Entonces, un día se volvió a hacer un seminario en la oficina de la oficina comerciales, en ese entonces, en el posulado bancario del Perú. Hicimos un seminario, invitamos a un abogado, un portador, el banco, ¿no? Para que les expliquen todo el proceso de cómo podían obtener su cuenta bancaria, cómo obtener su PRS. En ese entonces, las cosas eran un poco más sencillas, no había tanto por dejar como ahora. Entonces, algunas de esas empresas hicieron todo el trámite, ¿no? O sea, abrieron una sucursal, sacaron su taxa en línea, empezaron a abrir sus cuentas y luego llegaron a tener incluso sus PRS propios. Con los ciudadanos de esas empresas que hacen eso, o sea, se van a Nueva York, a unas ferias, que son ferias que no son dirigidas al consumidor, o que no son ferias que no son dirigidas al consumidor, donde los que exigen son empresas importadoras y distribuidoras, o empresas productoras y distribuidoras, y los que compran son minoristas, ¿no? Son BICs, en caso de prendas de vestir, o tiendas de regalo, no, algunas ciudadanas que son cadenas importantes, que lo van a comprar un poco, pero ahí BICs o tiendas independientes, propietarios que tienen dos o tres tiendas, que quieren comprar dos docenas de chompas, o una docena de jarrones, y simplemente quieren pasar la tarjeta en ese momento y que se despachan inmediatamente, ¿no? Entonces, pueden hacer eso. Conozco hoy, específicamente, una empresa que va a Nueva York, una semana antes de la feria, de un millón internacional, que ahora tiene otro nombre que no, ella misma se importa, se despacha todo, hace todos los despachos por PEDEX o PHN, los despachos que ha recibido participación, entra a la feria con sus muestras, que también las ha llegado a esa carga, y coge pedidos en la feria, y también empieza a despachar los pedidos nuevos, ¿no? Pues se trata de sacar todo. El mismo contador que le dio la charla entonces en la oficina comercial, le dio a la contabilidad, me entero por eso. Y así vienen las empresas que han hecho esto. Bueno, realmente esas empresas van a Estados Unidos para hacer negocios realmente. O sea, en sí, en esa parte he notado que nunca hubo, digamos, un interés migratorio antes que, pues, que también comenzase un tema más de hacer negocios, ¿no? Eso puede haber cambiado, lo va a decir seguramente la autora que está hablando para estar agregada, que va a suceder por su presentación. ¿Cuáles son los límites? Porque efectivamente ahora, en estos temas hay una línea muy integrada, en la que hay que tener mucho cuidado sobre, cuando ser representante, sobre todo en una empresa, ya prácticamente no está haciendo actividad laboral, y por lo tanto no estaría autorizado hacia el trabajo. Entonces hay que representar a alguien, es un representante que pueda ayudarnos en todos los despachos, no poder estar actuando como representante legal. En el tema de internacionalización, esa es la parte, digamos, de empresas que están haciendo, pero también hay la otra parte, la internacionalización a lo grande, como se dice, en la que empresas muy importantes del país, ustedes conocen, han escuchado hablar de ellas, es el caso, por ejemplo, de Agen, que tiene corporaciones en diversas partes del mundo, y con esos sucursales, no contratando personal allá, o contratando personal en Perú, ¿no? Y actúa de esa manera, ¿no? Tenemos empresas en el sector agrícola, como Camposol, Tampers, que tienen grandes empresas en sus sucursales, o filiales, en Europa, que se vienen a distribuir, ¿no? Lo ideal sería eso. Yo, justo estaba hace una semana o dos semanas conversando con una persona que lamentablemente no ha venido hoy día, que tiene una empresa que vende snacks a los Estados Unidos, muy interesado en poner una corporación allá para poder distribuir snacks ya desde Estados Unidos. Ese tipo de... Ese es el, digamos, el trabajo ya más grande que se puede lograr también con recursos para poder internacionalizar y creo que en eso las empresas que tienen los recursos suficientes van a siempre encontrar el apoyo de un abogado o un contador que les pueda ayudar para esos propósitos. Dicho esto, quisiera entrar un poco a la presentación que voy a hablar sobre cómo importar mercancías en los Estados Unidos, ¿no? Es lo que haría un importador acá en Perú, ¿no? Esa página web es muy importante, en la que están listadas todas las aduanas de los Estados Unidos, allá se llaman distritos aduaneros, donde están listados todos los puertos que están dentro de un distrito aduanero. En Nueva York, por ejemplo, que es lo que conozco mucho, un poco más, ¿verdad? Hay tres distintos aduaneros y hay distintos puertos o aeropuertos que están a cabo de ello, ¿no? En esta página nos voy a encontrar la información, por ejemplo, detallada de la aduana, por ejemplo, del Kennedy, ¿no? Muchas veces nosotros llevamos, vamos a una feria, llevamos con tres maletas de muestras y pensando que eso lo podemos pasar como equipaje y en realidad eso tiene que ser declarado. Y tratándose de textiles, por ejemplo, es importante hacer una importación formal. En el caso de textiles no es posible hacer una entrada informal, como dicen informalente, que más adelante no va a explicar, ¿no? Entonces, uno tiene que saber las operaciones, los teléfonos, toda la información lo puede encontrar en esta página, seguramente le vas a entregar posteriormente en la presentación o va a estar disponible, ¿no? Yo he querido poner las páginas web para que se puedan ayudar después a ver las cosas, ¿no? ¿Cuál es la responsabilidad del importador? Es responsabilidad del importador conocer y cumplir con las regulaciones. Entonces, es muy importante que ustedes se involucren con todos los aspectos relativos a la mercancía que van a importar. Y eso seguramente ya lo tienen ustedes desde el punto de vista de la importación, saben cuáles son las partidas arancelarias de los productos que ustedes exportan. Entonces, ustedes ya lo están anotando. Es la misma partida arancelaria, los seis dígitos son los mismos a nivel de su partida. Lo que varía son a partir del séptimo al décimo dígito, ¿no? Pero igual hay que tener nuestra partida arancelaria de Estados Unidos. Acá hay una página que ayuda muchísimo, que es el escritorio de ayuda de la UALA de los Estados Unidos, ¿no? Y acá usted puede poner, por ejemplo, un producto, madera, telas, y le va a salir toda la información importante que la UALA considera importante y lo que usualmente alguien obtiene una pregunta, ¿no? Si fue el tema de las cuotas, si hay cuotas o no hay cuotas, el tema de los certificados de origen, ese tipo de cosas. Esta página web es muy importante, es el GEL desde la UALA. Después hay una serie de publicaciones que también, que es el segundo link, donde están todas las publicaciones de los Estados Unidos, pero acá hay un documento que se llama el importe dentro de los Estados Unidos, importe into USA. Antes, este documento, que es un documento en PDF, que tiene más o menos 211 páginas, donde está toda la información estaba en español. La que establemente las cosas se están cambiando ya, hay mucha información que en el pasado la encontraron en español, que ahora ya no la encuentro en español, todo está en inglés, ¿no? Entiendo que hay nuevos vientos en Estados Unidos y como que se está reforzando más el uso del español, pero en todo caso acaban de encontrar información muy precisa y detallada. Todo lo que yo voy a ver está dentro de este documento, prácticamente es un resumen de lo que está contenido en este documento. ¿Cómo se ve actual? Hay que entender... Hay una responsabilidad compartida entre la aduana, los Estados Unidos y la unidad importadora. O sea, es como una sociedad, eso es lo que siempre ha tratado la aduana de comentar. Por ello, el importador tiene que tener un cuidado razonable de que lo que está trayendo es lo que realmente está declarando, ¿no? A veces uno puede tener un error, pero que ciertamente sea un error, ¿no? Hay que tener cuidado por el tema de drogas, por el tema de pesticidas, hay que tener cuidado en el etiquetado todo lo referente a lo que se debe cumplir para no tener problemas al momento de importar. ¿No? El importador debe verificar si está cumpliendo todas las leyes y regulaciones aduaneras y otras relativas a las mercancías que importan. Se recomienda utilizar los servicios de una gente aduana. O sea, si es cierto, todo lo que le estoy explicando se lo va a dar una gente aduana, porque es el servicio de una gente aduana, pero es importante que lo conozcan, ¿no? En Estados Unidos no es mandatorio el uso de la gente aduana, ojo, no es mandatorio el uso de la gente aduana, ¿no? Si uno desea, puede hacerlo directamente, ¿sabes? Y es muy sencillo realmente, ¿no? Pero uno tiene que conocerse, obviamente. Y hay normas que hay que cumplir, por ejemplo, las normas del antibiótereoismo. Hay, entre los, unos links que son muy interesantes referentes a las de antibiótereoismo. Es importante determinar el país de origen de la mercancía. Obviamente ustedes conocen que su mercancía es de Perú, ¿no? Está dentro de la lista de productos que se benefician con lo de libre comercio, ¿no? Y si se aplican visas, cuotas o visas. En Estados Unidos ya no existen lo que se llama las cuotas absolutas. O sea, eso, por la ley, por el Tratado del World Trade Organization, ellos están impedidos de aplicar cuotas absolutas, pero sí utilizan mucho el tema de las cuotas araceladas. Y en eso, por ejemplo, hay que sí tener cuidado. Hay muchas empresas o varias empresas que han, en el pasado han exportado, por ejemplo, manjarla. ¿No? Y la gente que exporta manjarla, no sabe que tiene que reservar su cuota porque productos que tienen más de 60% de contenido de azúcar, ¿no? Automáticamente va entrando en la cuota de azúcar. Entonces, para ello, tienen que aplicarse y el primero de enero de cada año empiezan a través de la página web a hacer su reserva de cuotas, ¿no? Entonces, hay distintos productos que van a ser afectados por esas cuotas. La cuota tarifaria no es que impide que ustedes exporten el producto con contenido de azúcar a los Estados Unidos, sino lo que va a significar es que hasta un determinado monto el azúcar o el producto que contiene azúcar va a entrar con una tarifa mínima y a partir de un monto en kilogramos, digamos, ya se paga una tarifa mucho más alta, ¿no? Entonces, en eso consiste lo que son las cuotas tarifarias. Aquí está la página donde ustedes van a poder encontrar las distintas cuotas, ¿no? Y también hay que ver el tema si están negociando o están llevando productos que puedan tener el propio intelectual. O sea, si han llevado productos como estampados de Mickey Mouse o estampados de productos que tienen protección intelectual, en ese caso hay que estar seguros de contar con la licencia debida para llevar el producto, porque eso va a significar que los puedan detener. Para ello hay que visitar la agencia de marcas y patentes de los Estados Unidos, ¿no? O también el caso de productos cuya marca puede estar registrada, ¿no? Entonces, más adelante seguramente los reyes les va a hablar sobre el tema de cómo registrar las marcas, que es una cosa muy importante en caso de que ustedes tengan un producto que sea muy popular, muy famoso acá en el Perú, ¿no? Y hay que tener cuidado con un distribuidor que eventualmente, si ustedes no han protegido, pueda registrar la marca. Y nosotros conocemos casos, ¿no?, de marcas importantes en el Perú que repetidamente fueron registradas porque estaba libre, no estaba... Claro, la empresa ya sabía de que esa marca tenía valor y lo registraron en los Estados Unidos y ha habido problemas de ese tipo. Entonces, es muy fácil siempre, en el caso de las marcas, hay una búsqueda muy sencilla para determinar si su marca está registrada o no está registrada, ¿no? En la parte de marcas, la búsqueda de marcas registradas, ¿no? Y esto es prácticamente en tiempo real, ¿no? Hay un sistema para búsqueda de marcas que es el Trade Electronic Search System, muy conocido por nosotros, ¿no? En Cacola, ¿no? Entonces, probablemente esté registrada, ¿no? En Cacola, ¿no? Y va a salir quién es la empresa que la tiene registrada, ¿no? Que la tiene en Coca-Cola, la restauración de Coca-Cola, ¿no? Esta búsqueda también es muy importante por sí. ¿Alguna vez ustedes están viendo la página web de Blumenters o están viendo la página web de Walmart y encuentran un producto que ustedes piensan que podrían hacer algo similar y quieren vender a esa empresa y solamente tienen la marca? A través de la marca pueden ser cuál es la empresa. Esta es una herramienta muy buena, muy interesante que sirve también para eso, ¿no? No solamente para proteger el tema de ver si están infringiendo o no están infringiendo la protección de algún producto al momento importante. Sobre el arribo de mercancías de Estados Unidos, una vez que arriba, a través del medio de transporte, que sea naviera o por avión, quien lo va a notificar es la empresa de transporte. Y una vez con los documentos que se hacen de importación, lo que se llama la declaración de la importación, allá se llama el ENTI, que es todo el proceso. Todo el proceso de importación se llama el ENTI. Entonces, ¿qué es la presentación de documentos para el despacho de las mercancías a través de la aduana? Las mercancías no solicitadas al despacho de la aduana luego de 15 días calendarios son enviados a los depósitos generales, que se llama el General Order Warehouse y ahí el importador va a tener que pagar el costo del depósito y luego de seis meses se remata. El procedimiento de importación se realiza a través del sistema ASE, que es el sistema automatizado comercial. Funciona como una ventanilla única, lo que aquí nosotros llamamos la ventanilla única. Allá dicen One Window, creo que es el nombre que utilizan para este sistema. Aquí está la página web y los agentes de la aduana o ustedes pueden presentar los documentos utilizando este sistema del Document Image System. Todo ahora es electrónico y esto se manda a la aduana y también todas las agencias que tienen que ver con el despacho van a recibir el documento y va a hacer el procedimiento de importación. Siempre se llena un documento que es el formato 7501. En este formato 7501 es para las importaciones mayores a 2.500 dólares. Importaciones menores a 2.500 dólares se utiliza el formato 3461. En los links que están ahí ustedes pueden encontrar los formatos. Después hay otros procedimientos que son la importación temporal, la mercancía retornada a los Estados Unidos. A veces nos mandan un equipo acá y hay que repararlo. Entonces se manda a Estados Unidos para que se reparen. También hay, por ejemplo, lo que hacen algunas personas que se traen carros de colección. Los traen acá, los arreglan todos acá y los retornan arreglados. Y las muestras. La importación formal requiere siempre una fianza. Es una fianza que no es que al final del procedimiento se lo devolver. Es un pago que se hace necesariamente. Es como un fee. Se paga a una compañía de seguros que le emite lo que se llama un Sarely Bond que dependiendo de cuánto es el embarque, más o menos tiene un costo de 130, 160 o 200 dólares que hay que pagar. Se entrega a la aduana para garantizar de que si a futuro hay un problema con algún impuesto que no se ha pagado o que hay un problema con ese despacho, ya la aduana no lo va a perseguir a uno, no lo va a reclamar a uno, sino va a ejecutar esa fianza. Esa fianza garantiza la seguridad de la aduana de que no va a perder en caso de que el importador desaparezca. Entonces, en esta página están toditas las empresas de seguro que le pueden vender este seguro. Normalmente están todos al frente de las aduanas o cercanas a las aduanas. Ellos, uno puede preguntar inmediatamente, van a decir que está en tal edificio muy cercano. ¿No? Usualmente esa es la manera como en toda aduana tuvo que estar al lado, digamos. Los requisitos para importar todas las mercancías deben desabonarse, el desabonarse, se llama hacer a clearance, hacer la declaración en el y luego se hace la inspección, la valorización, la clasificación y liquidación. No existe una licencia importadora. Solo se requiere tener, contar con un importer number que es el IRS, Business Registration Number de la corporación. En el caso de las personas naturales es el número de seguro social. Pero ¿qué pasa con las personas que se fueron para una feria y quieren hacer su despacho de sus muestras? O para una empresa que no necesariamente tiene una feria pero le dijeron, no, mira, yo te compro los productos en la puerta de mi negocio, ¿no? Un DDP, ¿no? Entonces, obviamente uno puede despachar y arreglar todo, pero repentinamente tiene tres o cuatro clientes que tienen lo mismo y sacando la cuenta de que en vez de utilizar DHL yo puedo hacer este despacho y lo desconsolido en la Florida, en Miami o en Nueva York y después de ahí yo lo despacho por separado, ¿no? Entonces, en casos que son probablemente de ese tipo, uno puede satersonarse a la aduana y solicitar el custom number, el IRS custom number, ¿no? que reemplaza el número de seguro social, ¿no? Entonces uno va con su pasaporte, señor, yo he llegado recién hace tres días, estoy esperando este despacho que está viniendo y quiero hacer la importación, no tengo seguro social, no tengo nada, simplemente quiero que me dé un US custom number y eso se lo piten en 24 horas o a lo mucho en 48 horas. Hay que destinar un domicilio fijo, una dirección fija en Estados Unidos que puede ser incluso el hotel y designar la dirección en el Perú, ¿no? Ese es el procedimiento y con eso ya se puede hacer la importación. Los documentos que normalmente son similares acá, en los leyes, la factura comercial, los formatos que les había mencionado y si corresponde el packing list. Este es el formato del 7501, ¿no? Que se llena en una parte todos los datos de la importación y al costado está la lista de los productos con las partidas arancelarias. En la factura comercial, que sea legible, que la factura esté en inglés, que contenga la descripción detallada de los productos, o sea, la factura en inglés, simplemente ponerla en inglés y si está en español, simplemente una traducción corriente, no hay que legalizar, el traductor público es una cosa más sencilla, ¿no? Incluir la clasificación arancelaria, el país de origen, la cantidad y la moneda, ¿no? De preferencia en dólares para evitarse los problemas de estar haciendo las conversiones. En Estados Unidos, el valor aduanero, a diferencia del Perú que acá el valor aduanero es el SIF, en Estados Unidos el valor aduanero es el PAS, Free and Side-Ship, ¿no? Que es un poquito menos, o sea, con menos costo que el FB, con la mercancía pasando la borda del barco. En Estados Unidos, el valor aduanero, que consideran con la mercancía puesta, todo el barco, ¿no? La duela acepta el valor de transacción, pagado por pagar, más el empaque, comisiones, pagos por royalties, licencias, ¿no? O en su defecto, el valor de transacción de mercancías idénticas, o en su defecto, el valor de transacción de mercancías similares. Ese es el sistema de valoración, ¿no? El sistema de valoración del GAR, ¿no? Y para la clasificación arancelaria, nos sirven muchísimo los índices, ¿no? En Estados Unidos, el GAR tiene una herramienta que lo utilizo yo muy seguido, porque te permite identificar, acá uno, por ejemplo, pone camisas, ¿no? camisas y le va a salir le va a salir todas las partidas le va a salir todas las partidas que se ha parado, no sé qué ha sucedido, que correspondan a la descripción de camisas, ¿no? Y en esta otra partida, en el otro link, en el anterior, está todo el arancel de los Estados Unidos. Ustedes van a encontrar acá el documento completo, y más abajo van a encontrar todos los capítulos con todas las notas explicativas, y esto les va a ayudar muchísimo para poder determinar, por ejemplo, cómo se aplican los impuestos para las camisas, ¿no? Por ejemplo, un polo share, que es un polo box, que nosotros llamamos, que está hecho de acuerdo probablemente está en la partida 61, ¿no? Entonces sale el arancel completo donde está la partida arancelaria, la destrucción, y está también la... aquí están los impuestos aplicables, como cualquier arancel, ¿no? Aquí está la partida, ¿no? La destrucción del artículo, las cantidades que se utilizan allá, por docenas, por kilogramos, el impuesto general, que usualmente no se aplica a nosotros, y aquí está el impuesto especial. Cada reprita significa un tratado de libre comercio, nosotros estamos como PE, ¿no? Antes estábamos con... Cuando estaba el alta, era con la letra J, pero hice la aldea, no, que antes del tratado de libre comercio, del acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos, ahora con libre comercio, basta que tenga PE, significa que tendrá libre impuesto cuando viene de Perú, ¿no? Y este, el que dice 50% es otros países, a los cuales Estados Unidos queremos, ¿no? a Nortacoya de Nortes, países que vivimos, ¿no? Entonces, acá hay las dos herramientas que son muy importantes, que lo pueden utilizar para llenar sus, ¿no? sus documentos. Después viene un examen parcial o completo, la dualidad y otras agencias revisan la mercancía para determinar la clasificación arancelaria, el valor etiquetado, la seguridad, la seguridad, incluso podría ser analizado en el laboratorio, pero lo más importante acá básicamente es el cumplimiento con la parte regulativa, normalmente agricultura, normas de agricultura, normas de FDA, distintas normas que tienen que ver con la parte sanitaria, normalmente del producto, que es por lo que usualmente revisan, obviamente también pueden revisar por el tema de drogas, Por el tema de empleados. Después hay una revisión de documentos, a veces la UTA requiere mayor información, aclaración sobre algún producto, lo llaman, lo escriben y eso se tiene que resolver. Después de la revisión, la doña puede entender si se pagan más o menos impuestos, o no se pagan. Con esta decisión se puede impunar, se va a protes ante el director del puerto dentro de los 90 días, después de la legislación, y en caso que uno no esté de acuerdo con lo que decida el director del puerto, uno puede hacer una acción civil ante la Corte de Comercio Internacional de los Estados Unidos, que justamente está en Nueva York. ¿Cómo responde la aduana? La aduana libera la mercancía, eso se llama lean un clígono, simplemente todo es electrónico, avisa al almacén, entonces uno se va directamente al almacén y ya simplemente tiene que pagar los gastos de almacenaje y la parte que le corresponde pagar a la compañía de transportes y sacar la mercancía. Si hay que hacer algún pago de impuestos, tiene que hacer el pago de impuestos. Y ahí se termina el valor para los gastos impositivos, comprobar que la mercancía, el mercado de origen ha etiquetado si la mercancía ha sido facturada correctamente, si el mercado contiene los prohibidos y cumple por el quinto de otras agencias y si las actividades son correctas de acuerdo a la factura. Luego eso le da el dinero. Se pagan los impuestos de acuerdo a la partida arcelaria y ya le había explicado el tema de las tarifas, las columnas, la columna general y especial que están y la columna 2 que es la que para países que tienen sanciones o que tienen una restricción pero esta normalmente está en la columna 1 especial con las letras PE. este es lo que es un aracén que le había mostrado hace un momento y hay otros tipos de tradas o sea, no toda la mercancía se va para consumo hay mercancías que se dan para el negocio eso se llamará un warehouse centric los impuestos se pagan ya cuando se importan para consumo cuando se importan definitivamente y el importador es el obligado para el depósito para ser transportado para sostener ese depósito donde también hay embates que por ejemplo llegan a Nueva York y van a caer a todo punto que los caerán a Canadá hay despachos que van a ser tránsitos que tienen que ser afianzados normalmente se utiliza a un transportista de un afianzado que le evita ese pago los despachos postales se aplican en comida de 2.500 dólares o menos sean comerciales o no no se asentan en despachos postales textiles de todos los países internos a la medida de Hong Kong no está permitido son despachados preparados por la aduana en el caso de los despachos postales es la aduana que prepara el ECTRI y la encomienda es liberada por la aduana despachada por el correo y a la creación del coste natal el cartero es el que cobrará los impuestos y el jatín de un fin contra la entrega de la encomienda para encomiendas de más de 2.500 dólares no es partible tampoco no es partible para textiles internos para ellos se requiere de todas maneras la importación formal así que por correo hay que hacer en forma letra y eso se hace en la aduana postal también se requiere la entrada formal con la importación normal para billeteras para calzado para pieles guantes carteras cueros maletas plásticos textiles juguetes y equipos deportivos de más de 250 dólares si uno envía por servicio postal estos productos y estos valen más de 250 dólares automáticamente van a tener que ser despachados con una importación regular con un formato 7501 en esos casos la aduana notifica al consignatario de que su comienzo ha llegado y con esa notificación el consignatario agrada de entrada formal en la aduana más cercana la aduana notificará al correo cuando dice el clima y el correo va a llegar y comienza la ingresión del consignatario otras agencias importantes que hay que tener en cuenta porque regulan la importación de mercancías son la agencia que ve la protección del medio ambiente el Department Protection Agency el Departamento de Transporte la Comisión de Comunicaciones el FDA el Departamento de Agricultura AFIS y una serie de agencias que tienen que ver algo dependiendo del tipo de producto por eso al comienzo de la presentación le indicaba de que era bien importante tomar conocimiento de todo lo que podía asuntar la emergencia con la que va a importar o en su caso de acá va a exportar a los Estados Unidos están las mercancías tenidamente etiquetadas por ejemplo en el caso de las confesiones es muy importante eso puede tener un rechazo porque está mal etiquetada la mercancía entonces en el caso de licores hay preparaciones específicas en el tema de licores por ejemplo ahora que está muy de moda exportar pisco estamos exportando estamos creciendo con un producto que es un producto que cuya importancia está creciendo antes de intentar en forma primera hay que solicitar la aprobación de la etiqueta y la aprobación de la etiqueta la CDTV no está viendo ahorita y eso requiere el cumplimiento de un traje de premio entonces sería objeto de otra presentación por ejemplo una de las razones por las cuales nosotros decimos que estamos mejor que Chile en el caso del pisco es porque tenemos más etiquetas aprobadas nosotros tenemos alrededor más de 400 etiquetas de pisco registradas ante la autoridad de licores de los Estados Unidos mientras que Chile por la costa llega a 80 entonces ahí uno se da cuenta que este país está mejor posicionado y de hecho estamos exportando mucho más que ellos en el pisco y somos más reconocidos es un trabajo que se ha hecho y por eso es importante nosotros que antes de hacer la exportación del producto hay que hacer el etiquetado y en eso por ejemplo incluso para efectos de iniciar el negocio aún si no se tiene todavía asegurada una compra sería ideal ir avanzando por el tema de las etiquetas ¿no? ¿por qué? porque vamos a estar en una feria otra vez hemos estado en Ica en el centro de exporte hemos tenido compradores de pisco ¿no? y nosotros hemos permitido entrar únicamente a aquellas empresas que tenían etiquetas aprobadas porque quienes venían venían a comprar y no a conocer entraron algunas empresas para ver el producto pero se dan cuenta de la importancia de tener ya una etiqueta aprobada o sea ese trámite tiene un costo pero es mínimo pero es todo hacerse online antes se tenía que mandar todas las botellas al laboratorio nacional de la autoridad a Washington ahora ya no necesitan enviar ni siquiera muestras ¿no? entonces lo mismo ocurre con las prendas textiles ¿no? el tema de los alimentos que es importantísimo que lamentablemente por una razón ahorita ya no están entrando los links pero aquí están los links que están actualizados totalmente ¿no? y eso hay que realizar después en lo que se refiere a los impuestos lo que les había mencionado seríamos los impuestos los impuestos allá son al valor y también son derechos específicos o pueden ser compuestos sacar en un caso por ejemplo de impuestos que son al valor 11.2% 6.4% pero hay productos que por ejemplo estos son Binks ¿no? que son frijoles frijoles casita tía dice que pagan 1.5 centavos por litograma ¿no? y y puede ser más un 1% por ejemplo ¿no? entonces eso felizmente no nos afecta a Binks porque la mayor parte de los productos nuestros están ya exonerados de impuestos pero eso hay que tener conocimiento de cómo funciona aparte de eso hay que tener en consideración los derechos que la UATA ya están imponiendo ¿no? los derechos antidámneos que son derechos adicionales porque las vacancias están o serán vendidas en los Estados Unidos a menos del precio real o los derechos compensatorios que son derechos adicionales para contrarrestar subsidios otorgados por los extranjeros a sus empresas que hay una ventaja que daña la industria en los Estados Unidos ¿no? al que no no nos han puesto ninguno de esos derechos pero al igual que aquí a los productos de la China que cada una vez se les ha puesto a muchos productos de la China se les pone este tipo de derechos ¿no? costos adicionales se paga de todas maneras el Merchandise processing fee es un 0.21% entre por mar aire o tierra no se aplica a productos de nafta el hardware my technical fee para mercancías que agregan por mar no se aplica a mercancías que vienen de Canadá una gente aduana tiene un costo dependiendo puede ser de 180 240 dólares puede ser más dependiendo del trabajo que le dé un despacho ¿no? un despacho de una sola partida un producto obviamente tal vez incluso le cobre menos pero un producto en el que se tiene que hacer un desglose de varias partidas porque por ejemplo se despacha a TES y no y la casa vio como TES y es un Té de marzanilla Té Té negro Té verde hierbabuena o sea todos los TES que se han puesto dentro de la caja y salió como Té de Perú y allá es obligatorio es obligatorio de acuerdo a la FED que todos los TES entran describiendo el tipo de de materia que se utiliza ¿no? hierbabuena ¿no? como no se puede exportarse de coca es un producto que está dentro de la lista de productos que están en la lista de productos precursores y por lo tanto no se puede llevarse de coca pero los TES sí entonces en ese caso a la FED le va a costar hacer el desglose de ese embarque y por lo tanto probablemente le cobre más después para los embarques en en contenedor van a pasar por los rayos X ¿no? hay un sistema que se llama el BASIS ¿no? BASIS dependiendo donde se tome varía el costo entre 480 a 800 dólares por contenedor se pasa el rayos X pero el agente de la donna cree de que perdón el agonero cree de que hay algún producto o una caja que requiere mayor detalle o sea porque no está seguro que es lo que está de lo que hay dentro del contenedor quiere verificar realmente que es lo que hay en el contenedor va a disponer de que se haga lo que se llama una intensive examination ¿no? y eso que antes se hacía en el mismo terminal o sea lo abría en el terminal y se bajaba las cosas y se cerraba y era una cosa que usualmente es así como se hace acá ya no ocurre más ahora hay que llevarlo a un lugar que es un almacén afianzado ¿no? quien le va a cobrar por descargarle el contenedor y volverlo a cargar ¿no? y utilizar sus instalaciones entre los 800 a los 1500 dólares dependiendo de cuánto tiempo y de dónde esté ubicado este almacén afianzado ¿no? y el transporte interno normalmente lo mínimo que le van a cobrar es 350 si es moverlo dentro del mismo área pero dependiendo de las distancias por ejemplo de Newark a Queens ¿no? está más o menos 600 dólares 600 dólares el costo de lo que se llama el Ingram Free que es el costo que te va a contar por llevar el camión y devolver el contenedor al puerto ¿no? aquí están los radios X ¿no? sugerencias importantes para mundializarse con la página web de la aduana o sea conocer la página web ¿no? lamentablemente como le está diciendo ya el tema de el tema de el inglés es supremamente importante ¿no? en el pasado había toda una sentencia de de ayudar al ciudadano de quizás es que te vamos a poner los documentos en español ¿no? me he dado cuenta que están cortando cortando documentos y me parece que todo está en inglés hace cuando entré el presidente vi que habían sacado la página la página en español de la Casa Blanca y yo supongo que debe haber toda una tendencia en ese sentido ¿no? entonces crear una relación con las clasificaciones ancillarias de los productos que se importa utilizar una agenda aduana eso yo lo sugiero siempre la poder específico sin tener registrado el nombre de la persona quien se le ha dado el modelo necesitar por escrito a una persona de la empresa que será responsable de las informaciones y saber quiénes serán sus antecedores eso es muy importante para evitarse problemas futuros ¿no? perdón otras páginas importantes los formatos todos los formatos que están en la aduana están acá esta página está ¿pueda venir? ¿si creó? ¿no? están todos los formatos ¿no? de la aduana son que le hagan permitido en la página de FDA que ustedes ya lo deben conocer seguramente la página de la EITIS y el manual de importación de frutas y vegetales este documento es muy importante para todos los que están en productos frescos que no importan productos frescos o quieren exportar productos frescos está en la lista de todo aquel producto fresco que el Perú puede exportar a los Estados Unidos ¿ya? no podemos exportar por ejemplo tuna ahorita no podemos exportar chirimoya a los Estados Unidos ¿no? podemos exportar mango pero bajo un tratamiento ¿no? entonces todo eso está descrito en la lista y hay productos que estando en la lista no estamos exportando sea el caso de la papaya ¿no? el caso de los hongos ¿no? que se consume bastante en el comercio mundial muy grande está en la lista peruana está en la lista general por si acaso hay dos listas una lista general donde están los productos que se pueden importar en todas partes del mundo esa lista tiene más o menos 25 productos y ahí está la lista para Perú que debe tener más o menos 47 productos ¿no? que son los que realmente podemos exportar precios ¿no? y tenemos la lista de agentes de aduana ¿no? cuando ustedes quieran ver la lista de los agentes de aduana por distintos aduaneros están acá por ejemplo toda la lista ¿no? de los agentes de aduana pueden buscar hay una manera de buscar por cada una de las acá solamente he puesto las de Nueva York ¿no? esta presentación me ayudó a hacer a un señor un peruano un agente de aduana peruano que siempre le consulto es el señor Jainz Castañeda que también está acá listado más adelante ¿no? yo estoy poniendo su información de contacto por si acaso alguien quiera quiera contactarlo aquí está Jainz Castañeda ¿no? peruano hablan muy bien español y los puedo orientar ¿no? como me tuve ya esta conversación y realizamos la presentación ¿no? y el los camiones ¿no? acá en la lista muy interesante de todos los camiones que ustedes van a utilizar ¿no? está por por puerto ustedes hacen un link y le van a salir todas las empresas que le dan el servicio de cadenas en los Estados Unidos es la ventaja de Estados Unidos de que la información está disponible siempre y sistematizada ¿no? como el Perú también ¿no? que tenemos toda la información ahora en nuestras herramientas ¿no? aquí está la información del señor Castañeda ¿no? Castañeda Castañeda su correo electrónico para que lo puedan contactar eso muchas gracias muchísimas gracias señor bueno en medio por esta superversal de la presentación para comenzar por el programa vamos a tratar de ir a como vamos en el tiempo vamos a invitar a la doctora a la doctora Lorraine Pérez para que ya empezara a hablar de los temas ya del proceso de instalación de Estados Unidos buenos días a todos mi nombre es Lorraine Pérez les voy a hablar hoy de cómo empezar a hacer negocios en los Estados Unidos voy a darles mucha información les voy a pedir que por favor no se piden tanto en la presentación sino en lo que yo les voy a hablar porque hay muchas cosas que les voy a explicar que no están en la presentación si tienen alguna pregunta enviéramos al final a mover la sección de preguntas que con mucho gusto les voy a responder vamos a hablar hoy de cómo internacionalizar su empresa hacia los Estados Unidos hay aspectos importantes que debemos considerar antes de comenzar un negocio en los Estados Unidos tres específicamente uno de ellos son las relaciones contractuales me interesa o no asociar contractualmente con un socio estratégico en los Estados Unidos es una pregunta que ustedes deben hacerse de estas alianzas estratégicas es algo de lo que yo pueda beneficiar porque me va a ayudar a un método de distribución porque me va a ayudar a entender el mercado americano y qué tipo de sociedades me interesa a mí me conviene a mí como empresa o como individual hacer los Estados Unidos por lo que se considera hay varios tipos de sociedades que les voy a explicar un poquito más adelante pero es importante considerar qué tipo de sociedad o corporación se puede hacer en los Estados Unidos hay otros componentes básicos que siempre se deben considerar al momento de hacer negocio en Estados Unidos el registro de la propiedad intelectual les voy a ampliar un poco más adelante y era lo que estaba hablando el señor Rubén es muy importante que si ustedes tienen una marca registrada en el Perú la registren en los Estados Unidos porque hay casos en los cuales personas de aquí del Perú entran en contratos de distribución con personas en los Estados Unidos saben que esta marca es muy reconocida en el Perú y aprovechan registran medios que no son buenos de esa marca en los Estados Unidos y se levantan delante a la persona que es el verdadero dueño por lo que es muy importante les voy a dar la pata para registrar su marca que sea registrada en los Estados Unidos las licencias de operación en los Estados Unidos para operar el negocio se necesita lo que se llama licencia ocupacional regularmente les voy a hablar más adelante también regularmente esta es la del condado donde se encuentra la localidad pero hay licencias especiales para ciertos productos que son licencias federales y que todos los negocios deben obtener también muy importante el objetivo que ustedes tienen en los Estados Unidos es solamente comercial no les interesa un tema migratorio o es un tema migratorio también que les voy a hablar de los diferentes tipos de visas que permiten que un empresario pueda llegar a los Estados Unidos a empezar a operar su negocio que responsabilidades van a tener ustedes frente a terceros por lo que es muy importante formar una compañía que implicaremos adelante también las implicaciones fiscales que van a tener cuáles son los pagos de impuestos que ustedes como extranjeros van a tener en los Estados Unidos que pagos de impuestos estatales van a tener dependiendo del estado donde tengan su negocio todas esas son consideraciones importantes que tienen que tener en cuenta una de las personas más importantes aparte de un abogado que ustedes tienen que tener en los Estados Unidos que lo actualicen en cuanto los pagos de impuestos que ustedes van a tener tanto personal como por el negocio y la elección de su indición legal ¿qué estado en los Estados Unidos les conviene a ustedes para que ustedes empezaran a operarlos en su negocio? vamos primero con las relaciones contractuales hay diferentes tipos de contratos hoy en día para hacer negocio con otras personas está el contrato de agencia comercial uno de los más comunes en el cual el agente simplemente es un intermediario entre ustedes y el cliente final y normalmente maneja todos los aspectos del contrato desde el punto de vista desde las ventas comercio internacional envío el agente definitivamente es la persona del medio que ayuda a que su producto llegue al cliente también está el contrato de distribución que es donde el distribuidor normalmente compra el producto y ojo de esto es lo que estaba hablando hace un momento en este caso usted está dando que el distribuidor está comprando su producto para distribuirlo más adelante es la importancia de que tenga su marca registrada porque él está comprando el producto de ustedes que ya tiene su marca y es reconocido aquí en el Perú y lo está vendiendo en los Estados Unidos y una de las de las condiciones para registrar una marca en los Estados Unidos es que usted esté vendiendo el producto o sea ya cumple con el requisito para él poder registrar la marca de ustedes en los Estados Unidos básicamente bajo este concepto el distribuidor obviamente compra el producto y va va a tener los riesgos de incidencia que tiene el producto ya que él está haciendo precisamente el comprador en cuanto a las alianzas estratégicas ¿cómo se consigue el objetivo? ¿y por qué ustedes quisieran tener una alianza estratégica en los Estados Unidos? es importante entender el mercado el producto que usted ofrece y la industria ¿por qué les digo esto? porque no es lo mismo hoy en día ustedes las personas que están interesadas en poner tal vez una franquicia o un restaurante en los Estados Unidos que ahora hoy en día en Miami sobre todo hay no sé cuartos restaurantes peruanos hace 10 años era muy difícil encontrar un restaurante peruano hoy en día hay muchísimos todos buenísimos ¿por qué les digo esto? porque no es lo mismo vender ofrecer un producto peruano en Seattle, Washington o en Utah donde nadie conoce su producto que venderlo tal vez en Miami en el condado de Bravo en Florida donde ya hay personas que pueden entender tanto sea la comunidad peruana como la comunidad latina que entiende y conoce su producto conoce la comida peruana le juntas le juntas y todo ese tipo de cosas y ya teniendo en claro eso a qué mercado ustedes quieren llegar vamos a ver qué ustedes están buscando un socio estratégico de qué ustedes pudieran beneficiarse si ustedes tienen a alguien ya en los Estados Unidos que conoce el mercado conoce los métodos de distribución tiene capacidad de fabricación porque puede ayudar a manufacturar un producto y tiene ya lo más importante la fuerza de venta porque tiene la clientela esa es la parte donde ustedes se pudieran beneficiar si ustedes deciden buscar un socio estratégico en los Estados Unidos es obviamente importante saber cuáles son las debilidades del mercado volvemos a los productos peruanos no es lo mismo vender en un estado donde no se conozca el producto que vender en un estado que se conozca el producto peruano que ustedes van a tener acceso a más clientela a potenciar sus ventas en los Estados Unidos tienen que tener claro qué mercado qué métodos y en dónde ustedes van a proveer su producto todo al final es un compromiso de tiempo y dinero es muy importante saber qué monto ustedes están dispuestos a invertir en los Estados Unidos ahora vamos a hablar un poco de las sociedades de lo que son las corporaciones y las sociedades civiles están las sociedades civiles están las compañías o sociedades anónimas están las compañías de responsabilidad y ser propietario único la sociedad civil básicamente es la asociación de dos más personas que se unen para vender un producto para hacer un negocio y obtener beneficios sobre eso son conocidas como los partnerships en los Estados Unidos hay socios generales y hay socios limitados los socios generales son los que tienen acceso a manejar el negocio mientras que los socios limitados no tienen acceso a manejar el negocio y básicamente el socio limitado tiene la capacidad el socio limitado tiene la capacidad no tiene la capacidad de ganar pero solamente es responsable por la parte que él contribuye en la sociedad tenemos la compañía de responsabilidad limitada en la cual cada socio contribuye y es responsable y va a ser beneficiado con los dividendos de la compañía por la cantidad que esa persona contribuyó en la compañía si yo nada más contribuí en esa compañía por un 25% yo nada más soy responsable por un 25% y nada más voy a tener ganancias obviamente en esa compañía por un 25% vamos a ver un poco más los puntos esenciales de todos estos tipos de compañías en el estado sobre todo la compañía se puede formar en cualquier estado de los Estados Unidos lo vamos a ver un poquito más adelante cómo se puede formar una compañía es un proceso bastante rápido en comparación con la mayoría de países latinos que tardan dos y tres meses para formar una compañía es un proceso que tarda a lo más tal vez una semana pero hay puntos esenciales y es que independientemente de lo que ustedes constituyan la compañía vamos a suponer que ustedes deciden que ustedes quieren constituir la compañía en el estado de la Florida y después deciden que quieren hacer negocio en el estado de Nueva York entonces esa misma compañía ustedes la pueden autorizar a hacer negocio en otros estados de los Estados Unidos ya después ustedes la tienen registrada en un estado en los Estados Unidos también todas las compañías tienen que presentar anualmente lo que se llama el reporte anual el Aaron Ford para mantener la compañía activa esto es muy importante porque si usted no hace ese pago a los cuatro meses ellos le quitan ponen la compañía inactiva y después si usted a los seis meses dice yo quiero ahora activar la compañía va pagando una penalidad mínimo de 600 dólares nada más por no pagar y hacer el reporte que le cuesta 138 dólares hacer el reporte anual para una compañía que no se le delimitaba y 150 para una corporación si usted lo hace a tiempo evita que después más adelante tenga que pagar penaridades para mantener activa su compañía ¿cuáles son los medios para someter a una incorporación? es más puede ser por el internet o por correo básicamente la forma más fácil obviamente por el internet es mucho más rápido puede durar de tres a cuatro días hay casos en que en dos días ya uno tiene una corporación formada por ejemplo en el estado de la Florida y de información requerida para ustedes formar una compañía regularmente siempre les pregunto tres nombres en orden de preferencia ¿por qué? porque si el primero está escogido ya ustedes pueden ir al segundo o al tercero hay que hacer una búsqueda de que su nombre está libre también es necesario quiénes van a ser los socios de la compañía quién va a ser la junta directiva de la compañía cuál es la capacidad van a tener van a ser directores van a ser dueños quién va a ser el gerente general de la compañía y también es importante nombrar el agente registrado ¿qué es un agente registrado? muchas personas me preguntan bueno pero es que yo no conozco no sé quién puede ser un agente registrado un agente registrado no es un socio de la empresa no es un trabajador de la empresa no es nadie que tiene que ver directamente con la empresa puede ser una persona que es designada por ustedes para que reciba la documentación que el Estado le va a enviar a esa empresa básicamente es una persona que usted puede designar puede ser un portador puede ser un abogado no tiene ningún acceso a la compañía solamente recibir notificaciones y es obligatorio que para formar una empresa ustedes tengan un agente registrado en el Estado ustedes vayan a formar la empresa por ejemplo aunque yo personalmente estoy en Miami por ejemplo puedo tener clientes en Orlando la ciudad de Orlando y me pueden tener a mí como agente registrado lo importante es que la agente registrado tenga una dirección local en el Estado donde la compañía está formada puede ser que yo esté en Miami que el cliente tenga la oficina en Orlando no importa siempre cuando esté en el Estado donde la compañía se formó tenemos también lo que son el registro de los nombres comerciales muchas personas registran una compañía o una corporación y luego intentan hacer otro negocio esta es la forma ideal de que si quieren seguir con la misma estructura corporativa con la compañía y ustedes deciden que bueno que ahora quieren vender pizza y ustedes entonces ustedes registran un nombre comercial es simplemente lo que se conoce como un nombre ficticio en los Estados Unidos y para que ustedes se tengan conocer tengan conocer ese producto no es una compañía es solamente un nombre comercial no le va a dar derecho de marca no le va a dar derecho de patente y puede ser renovable cada 5 años contabilidad de impuestos importantísimo importantísimo como les comenté al principio ser asesorado por un contador ¿cómo funciona? básicamente el departamento de rentas internas mantiene todos los récords puntables de las compañías y las personas en los Estados Unidos la falta de una contabilidad adecuada puede tener sanciones hasta criminales por lo que es muy importante que ustedes tengan claro que si ustedes van a hacer negocios en los Estados Unidos ustedes estén asesorados por un portador lo primero que se debe hacer después que se forma la empresa es conseguir el número fiscal de la compañía es lo que ustedes conocen como el RUC aquí en Perú y es básicamente lo que le va a dar acceso a ustedes poder abrir puertas bancarias y aún sin fin de otras de otras cosas que pueden hacer con empresas ese número debe ser obtenido ante las oficinas del departamento de rentas internas del IRS y bajo la aplicación SS4 básicamente tiene que ser una persona que sea socio de la compañía que pueda solicitar este número con una dirección de Estados Unidos y explicarle al IRS qué es lo que ustedes piensan hacer cuál es el tipo de servicio que ustedes van a ofrecer qué producto ustedes van a ofrecer y luego que el número de la aplicación fiscal le ha asignado como les digo pueden abrir puertas bancarias pueden hacer varias cosas ya en los Estados Unidos con su empresa vamos a hablar un poco del tema impositivo en cuanto a los impuestos aplicables a corporaciones regularmente en mi experiencia yo le aconsejo a los clientes extranjeros que formen corporaciones cada caso es específico y depende de la finalidad que el cliente tenga en los Estados Unidos ¿por qué? porque las corporaciones los impuestos aplicables regularmente son son tasados por toda la ganancia que entra a la compañía y cuando son distribuidas a los accionistas o sea lo que se conoce como una doble tasación de impuestos mientras que los impuestos a la compañía de responsabilidad limitada básicamente solamente se paga impuesto a nivel personal o sea estamos hablando de un solo pago de impuestos por ejemplo y aquí les pongo el ejemplo si en una compañía de responsabilidad limitada cada miembro tiene una ganancia de 150 mil dólares no va a pagar todo el impuesto solamente va a pagar el impuesto cuando esas ganancias son distribuidas a nivel personal entre los accionistas si la persona decide que no se va a distribuir que no va a tener va a tomar esa ganancia entonces la puede dejar ahí y no tiene que pagar impuestos si la deja la compañía los impuestos federales se pagan una vez al año y obviamente dependiendo del nivel de ingresos tanto sea como persona física como compañía hay una tabla que sujeta al pago de impuestos dependiendo del porcentaje de ganancias que ha tenido la compañía están también los impuestos de salario en los Estados Unidos para contratar a un empleado la compañía tiene que pagar 7.65 de impuestos sobre el salario del empleado y el empleador que está contratando al empleador paga el otro 7.65 tenemos en los impuestos estatales dependiendo de donde ustedes hayan formado la empresa los impuestos estatales al igual que los federales se paga sobre una ganancia neta que ha tenido la compañía en el estado de la Florida voy a explicar un 5.5% de la ganancia neta pero hay una exención de que los primeros 50 mil dólares no se paguen impuestos también tenemos el impuesto sobre las ventas que es el el CELTA básicamente van a pagar sobre la ganancia de los productos vendidos a menos que sean para productos de exportación si ustedes están comprando un producto que no lo van a vender en los Estados Unidos sino que lo van a traer aquí al Perú entonces ustedes tienen que sacar una licencia de ventas para evitar el pago de impuestos sobre ese producto porque ustedes están trayendo directamente aquí ustedes no lo están vendiendo en los Estados Unidos y para eso se tiene que conseguir una licencia de extensión o RESERVE TAX que se llaman los Estados Unidos tenemos el impuesto sobre el valor tangible de la propiedad sea una propiedad de inmobiliaria o sea lo que ustedes tienen en su compañía tienen bien que han adquirido tienen que pagar anualmente al condado si es que hay ciertas exenciones de 25 mil dólares creo que es el CAF pero tienen que pagar al condado sobre los impuestos sobre esa propiedad las propiedades intangibles lo que son acciones bonos y todo ese tipo no están sujetas al pago de impuestos aquí está lo que le estaba diciendo ahora mismo lo del impuesto estatal sobre todo en el estado de la Florida está el impuesto de un 5.5% sobre las ganancias pero los primeros impuestos los impuestos lo han sujetado al pago de impuestos el estado de la Florida no tiene impuestos individuales algo muy bueno y los beneficios personales se paran en el lugar donde se encuentre el establecimiento permanente del negocio como abrir una cuenta bancaria hoy en día ha cambiado un poco las regulaciones para abrir la cuenta bancaria anteriormente cuando se formaba una compañía en el estado de la Florida cuando yo hablo de compañía puede ser compañía responsable de la ciudad puede ser una sociedad civil una corporación anteriormente solamente aunque fuesen tres personas las que hubiesen formado la compañía una de esas personas podía abrir la cuenta bancaria hoy en día es obligatorio que todo el que está en el artículo constitutivo como socio que esté emisionado ahí tiene que estar presente para abrir la cuenta bancaria si son tres socios los tres tienen que estar presentes siempre y cuando tengan más de un 10% de la titularidad de la compañía por lo que si tienen que ponerse de acuerdo los tres tienen que estar allá o los dos tienen que estar allá si es una sola persona obviamente no hay ese problema pero si hay más de un socio en la compañía tiene que estar todo presente al momento de apertura de la cuenta bancaria también están exigiendo hoy en día aparte de obviamente la copia de la página biográfica del pasaporte y de la visa exigen en los bancos lo que es la una referencia bancaria sea de un banco personas que ya tienen cuenta en los Estados Unidos que pueden darle una referencia bancaria o un banco de aquí del Perú que le pueda dar una referencia bancaria a ustedes como les dije anteriormente es necesario para esto el artículo constitutivo de la empresa y el número de identificación fiscal para abrir la cuenta bancaria ya ustedes quieren claro lo que ustedes quieren hacer ya ustedes están incorporados ya tienen la compañía ya tienen una notificación fiscal y ahora dicen ¿cómo empiezo yo a hacer negocios en Estados Unidos? hay varias opciones para esto una de ellas y yo voy a hablar de todas ellas pero una de ellas es simple y llanamente invertir en un negocio que ya está establecido ustedes dicen yo tengo el capital y quiero invertir en un negocio que ya está establecido en Estados Unidos para esto yo siempre les recomiendo hacerlo a través de un grupo comercial de un agente de bienes raíces que regularmente hay especializados nada más para negocios negocios que están siendo vendidos y estas personas saben cuáles son y dependiendo de lo que ustedes están buscando y el tipo de negocio de un rubro que ustedes estén buscando esta persona les va a decir tenemos estas posibilidades de compra importantísimo determinar qué capital es que ustedes tienen destinado para invertir en ese negocio qué lugar ustedes quieren desarrollar ese negocio y volvemos a lo primero que les dije dónde ustedes deciden que ustedes quieren hacer negocio en Estados Unidos dependiendo del producto dependiendo de la comunidad dependiendo de la posible clientela asesorarse siempre por un abogado o un contador importantísimo como les dije al principio cuál es mi propósito de hacer negocio en los Estados Unidos es solamente comercial solamente me interesa vender mi producto o yo soy una empresa que quiere tener una presencia física en los Estados Unidos y necesito por lo tanto también un estatus migratorio para hacerlo vamos a hablar un poquito más adelante sobre eso como les dije anteriormente es sumamente importante registrar su marca en los Estados Unidos vamos a hablar de las propiedades de la propiedad intelectual están las marcas patentes derechos de autor secretos comerciales o un conjunto de todos ellos una marca básicamente incluye una frase un símbolo puede ser una palabra que son usados en el comercio y cuya intención es usarlo para que el consumidor final conozca su producto a través de esa marca puede ser también de productos o puede ser de servicios puede ser usted lo que a diferencia es la cual que se quiere que se diferencie ante la persona es el servicio que usted ofrece entre un servicio y otro servicio para eso está registrado su marca para registrar una marca y esto es muy importante para registrar una marca en los Estados Unidos no tiene que ser residente ni tiene que ser ciudadano en los Estados Unidos para registrar una marca va a necesitar una dirección de correspondencia en los Estados Unidos tiene que estar claro si la marca va a ser con un síncrono con un globo o es solamente de palabras o sea si va a tener caracteres o va a ser una marca que nada más va a tener una frase y si este viene o servicios o ambos si es un producto que usted le quiere reentrar a la marca o ser un servicio nada más es sumamente importante hacer un reporte de factibilidad ¿por qué? porque la mayoría de marcas y esto lo voy a decir un poco más adelante la mayoría de solicitudes no llegan a ser totalmente aprobadas al final porque se han sometido y ya hay una marca parecida a la que usted está registrando o tal vez la misma marca que usted está registrando ya está registrada o se parece en el logo o se parece entonces es muy importante hacer un estudio de factibilidad antes de registrar la marca en los Estados Unidos para ver que su marca que el nombre está disponible y que ustedes no van a tener ningún problema más adelante en registrarla después de hacer este reporte de factibilidad es que se recomienda si debiera registrarse la marca dependiendo como les digo de si hay otras marcas similares que sea por la conética sea por la por la por la frase o sea por el símbolo que tiene la marca como les digo el estudio debe hacerse porque el 35% de las solicitudes que se hacen de marca no llegan a registrarse porque hay marcas que son similares a las que usted está tratando de registrar entonces no vale la pena que ustedes haga un registro que gaste el dinero de la introducción de la aplicación todo cuando se pudo haber hecho un reporte de factibilidad primero para determinar si su marca era bueno registrarla o no ¿cuáles son las ventajas de tener una marca registrada? y me imagino que todos recuerdan lo que le dije de lo de distribución es verdad pero aparte de eso es bueno que ustedes están dando a los terceros notificaciones que ustedes tienen una marca registrada de todo eso no pueden de esa marca y ustedes van a tener obviamente el derecho exclusivo de usar esa marca en los Estados Unidos van a tener van a poder ejercer acciones en las cortes si alguien implique el uso de su marca si alguien está usando su marca si ustedes tienen si ustedes han metado el derecho de su persona o haber excedido para que ellos usen su marca ustedes pueden llevarlo a las cortes federales de Estados Unidos para prevenir que esta persona siga usando su marca si es un consentimiento obviamente la base que ustedes registran en los Estados Unidos sirve de base para registrar en otros países si ustedes deciden hacerlo evita la apropiación indebida por otra persona el distribuidor recuerden hay diferentes bases para registrar la marca en los Estados Unidos está el uso actual ustedes ya están usando la marca en los Estados Unidos ustedes sea porque ustedes están vendiendo ustedes mismos están en su producto en los Estados Unidos ya o porque ustedes están dando distribución a alguien o sea que ya la marca está haciendo en el mercado americano lo que se llama uso actual es un proceso bastante rápido con uso actual porque ya se está vendiendo en los Estados Unidos también está con base a intención de uso ustedes no ustedes no la están vendiendo todavía pero ustedes piensan que la van a vender pronto y ustedes dicen yo quiero registrar mi marca para protegerme en los Estados Unidos de que alguien venga a tomar mi marca y registrarla y lo voy a hacer con intención de uso esto se puede hacer se publica en el periódico se notifica de que están registrando una marca con intención de uso y luego que la marca esté ya publicada ustedes tienen un periodo de 6 meses para ustedes demostrar que están vendiendo su marca en los Estados Unidos que es lo importante de esto que bueno voy a explicar un poquito más tarde pero ya que estoy hablando lo importante de esto es que si ustedes tienen por ejemplo en 6 meses ustedes no han conseguido a quien venderle el producto en los Estados Unidos ustedes pueden seguir pidiendo extensiones para poder usar esa marca en los Estados Unidos la pueden pedir hasta 5 veces más extensiones de 6 meses pasan 6 meses y no consigo a quien venderle el producto pido la extensión tengo 6 meses más pasan 6 meses más y todavía no consigo entonces tienen hasta casi un periodo de 3 años para ustedes poder seguir pidiendo extensiones en incrementos de 6 meses para ustedes poder demostrar que ustedes están vendiendo el producto en los Estados Unidos también lo pueden hacer con base en el registro extranjero ustedes ya tienen su marca aquí registrada en Perú y deciden registrar en los Estados Unidos pueden usar esa base de registro que tiene aquí su título aligar de su marca para ser registrado en los Estados Unidos es un proceso mucho más rápido igual tiene que demostrar que el producto está siendo vendido en los Estados Unidos siempre hay que demostrar que el producto se está vendiendo en los Estados Unidos sea porque más adelante le da la extensión para hacerlo o sea porque lo está haciendo en el momento o uso actual también está el protocolo de Madrid que permite esta parte es un poco más extensa no voy a hablar de esto aquí ahora pero permite un registro internacional sobre su marca como les dije el uso actual la marca debe estar siendo usada en los Estados Unidos la marca debe aparecer en el producto y si este servicio debe ser mostrada en el servicio que se está ofreciendo y que se va a prestar en el comercio de los Estados Unidos cuando ustedes estén listos para demostrar que su marca está siendo usada en los Estados Unidos básicamente se demuestra porque su marca está impresa en etiquetas porque tiene fotografías de contenedores que ya ustedes están con el producto en los Estados Unidos que han producido el producto en los Estados Unidos ustedes pueden tirar fotos de contenedores con su marca con su logo pueden ser facturas de ventas y publicidad que ustedes ya están vendiendo el producto a mi siempre me gusta para demostrar el uso aparte de la factura la guía del envío o sea que se vea bien fue destinatario final y que si fue enviado el producto que se está vendiendo en los Estados Unidos con intención de uso como les comenté básicamente no está siendo vendido actualmente el producto en los Estados Unidos pero lo van a vender en un futuro y por lo tanto si no hay oposición y después que la marca es publicada ustedes van a tener seis meses para comprarlo y pueden pedir incrementos de pensiones de seis meses más hasta que ustedes puedan mostrar que está vendiendo su producto en los Estados Unidos se puede usar en el momento que se hace la aplicación de la marca en los Estados Unidos se puede usar el símbolo TM que significa TREMARK o SM para las marcas de servicios para alertar al público que usted está pidiendo un derecho sobre esa marca aún cuando no se haya introducido la aplicación usted puede tener en su marca el pequeño logo que dice TM o SM ahora el símbolo de la R encerrado en el círculo solamente se puede usar ya después que la marca ha sido registrada no mientras la marca está pendiente no mientras no hace usted pensar que va a registrar su marca este símbolo nada más es para demostrar que su marca ya está registrada ¿cómo se mantiene la marca? la marca se mantiene obviamente tiene que seguir vendiendo los productos en los Estados Unidos pero aparte de eso el departamento de marca en los Estados Unidos de patentes exige que ustedes cada cierto tiempo regularmente siete años seis años siete años ustedes sigan hagan una introducción o una aplicación hasta el departamento de marca diciendo yo todavía sigo usando mi marca y eso es para prevenir que personas no usen la marca y están quitando el derecho a otra persona que pudiera usar esa marca o ese nombre entonces ellos exigen que lo que se llama una declaración de uso continuo de la marca para ustedes demostrar que sí siguen usando su marca en los Estados Unidos la patente un poquito rápido aquí porque sé que está en un corto de tiempo básicamente es una invención que le da derecho de propiedad al inventor normalmente por 20 años desde el momento que la aplicación se hace hay tres tipos de patentes de utilidad que es la más común la de diseño y la de plantas al momento que ustedes deciden que quieren registrar la patente es muy importante que ustedes no hayan divulgado la patente que no hayan publicado a ningún lado que no hayan dicho a ningún lado la patente porque si ustedes han utilizado públicamente la inversión por más de un año antes de la fecha que usted piensa presentar la solicitud de aplicación en los Estados Unidos ya no va a poder hacer porque usted quedará totalmente excluido de poder presentar su patente como suya en los Estados Unidos tenemos también el derecho del autor que es básicamente la protección que se ofrece a las obras literarias a los libros novelas dramáticos musicales artísticos y esto se hace ante la oficina de derecho del autor del congreso de los Estados Unidos esto no se hace ante el departamento de marcas hay una oficina aparte que se hace en registro de derechos de autor como les dije anteriormente cuando uno quiere operar un negocio se debe pedir una licencia para operar ese negocio en el condado donde se encuentra el negocio es una aplicación muy sencilla básicamente la ciudad para dejar de saber que ustedes van a operar el negocio vienen los bomberos hacen una inspección luego si tienen que ver algo con restaurantes y cosas así es un proceso más complicado que se lo voy a decir un poco más adelante pero básicamente una licencia ocupacional para una oficina administrativa es algo muy sencillo y regularmente pagar la tarifa y llevar la aplicación y el condado le da lo que se llama ahora le cambiaron el nombre ahora se llama local business tax pero sigue siendo eso mismo una licencia ocupacional ahora hay licencias federales que son obligatorias para ciertos productos como son transporte público y carga se necesita una licencia federal se necesita para productos y servicios financieros si usted quiere poner un banco si usted quiere poner una financiera en Estados Unidos necesita una licencia federal es un proceso obviamente más complicado no es posible también si quieren importar comida o fármacos y regulan también el tabaco el alcohol y las salas de fuego vamos a ver un caso práctico de cómo aperturar una tienda en los Estados Unidos lo más importante es constituir sea una corporación una compañía de la libertad tener una presencia legal en los Estados Unidos ya con su número de certificación fiscal el RUC y de ahí ubicar el lugar donde ustedes quieren poner su negocio si es una tienda o si es un restaurante regularmente si ustedes no conocen el mercado siempre se recomienda un plan de negocios ¿por qué? porque un plan de negocios lo ayuda a ustedes a estructurarse y saber quiénes son quiénes son sus posibles clientes quiénes van a hacer su posible competencia en el lugar donde ustedes piensan a estructurar ese negocio sí regularmente también les recomiendo un centro comercial ¿por qué? porque ya la clientela está ahí es pasar por el negocio sin embargo si ustedes ponen una tienda o un restaurante en un sitio donde no hay tráfico donde nadie sabe que hay una tienda o un restaurante entonces es mucho más difícil de conseguir que la clientela venga a ustedes esa es la ventaja que tienen que hacerlo en un centro comercial hay contratos obviamente de arrendamiento que deben ser hechos con el centro comercial o con donde ustedes deciden que quieren poner su local su negocio pero hay otros contratos que son necesarios y es dependiendo de qué ustedes piensan que ustedes van a hacer si es un restaurante ustedes necesitan tal vez arrendar si no van a comprar los equipos del restaurante entonces ya necesitan contratos de arrendamiento también para los equipos hay seguros contratos de seguros para evitar la responsabilidad que está tercero que también tienen que ser hechos con agencias de seguro entonces estamos hablando de diferentes tipos de contratos que deben ser hechos antes de comenzar a operar tienen que tener claro qué personal ustedes necesitan y qué personal van a contratar a todos los empleados y hoy más que nunca todos los empleados que trabajen con Estados Unidos tienen que tener un estatus migratorio y ¿por qué? porque las empresas que no hagan la declaración de la planilla I-9 que es lo que demuestra el estatus migratorio del empleado de los Estados Unidos puede ser multada hasta 10 mil dólares por tener una persona que no tiene documentos trabajando en la empresa entonces es muy importante que ustedes hay sanciones civiles como les digo hasta 10 mil dólares para personas que no están debidamente registradas con sus planillas y sus documentos en regla trabajando para un empleador en el caso antes de entrar en la franquicia en el caso de que ustedes decidan poner un restaurante como les digo que están tan de moda en Miami ahora mismo y en toda la parte sur del estado de la Florida ustedes tienen que tomar en cuenta que el hecho de ustedes tener el local no es suficiente aparte de la maquinaria del encomanito hay licencias especiales para restaurantes y regularmente estas toman bastante tiempo entonces ustedes tienen que tener en cuenta que ustedes van a estar van a entrar a un contrato de arrendamiento para un local que tal vez va a estar 6 meses vacío en lo que ustedes consiguen las licencias entonces les digo esto porque es importante esto ahí volvemos al principio que cantidad de dinero ustedes están dispuestos a invertir tienen que tener la capacidad de ustedes poder aguantar meses cerrados sin poder aperturar un restaurante una tienda es mucho más fácil porque no necesitan este tipo de licencias pero tienen que tener en cuenta que ustedes van a estar meses sin producir con un restaurante cerrado esperando que el condado vean licencias pertenidas nada más de no este esta pequeña este tip porque lo he visto mucho con muchos clientes y lo que hace es que se descapitaliza porque no tenían pensado que iban a durar tanto tiempo con un negocio cerrado en los Estados Unidos en el caso en que ustedes elijan tener una franquicia en el en vez de un negocio hecho por ustedes ser una franquicia entonces hay que hacer la aplicación a la franquicia que ustedes han elegido hay muchísimos negocios sujetos a franquicias vamos a poner un software por ejemplo por ejemplo ustedes quieran invertir un software en los Estados Unidos tienen que hacer la aplicación a la franquicia de vida y traspasarlo si ya está operando en la mayoría de los casos traspasar todos los permisos de licencia que ya el negocio tiene para su nuevo dueño que serían ustedes obviamente hay que traspasar también las licencias operacionales como les digo y es necesario tener los estados financieros del ganante de la franquicia